No sabes vender, es mejor no emprender. Aprender a vender de forma científica me cambió la vida. Y eso tienen que entenderlo. Se lo está diciendo una persona que a los 11 años vendía, y vendía de verdad, no jugando vender dulcecitos en el colegio. Y esto es bien importante porque tienen que entender que es más fácil venderle a la mente que a la gente, ¿sí? Y no se claven en tener el mejor producto del mundo, porque tener el mejor producto del mundo hoy no lo tiene ni siquiera Apple. Porque ni siquiera Apple hoy puede decir que tiene el mejor celular, porque no es el líder, no tiene la mejor computadora porque no es el líder, y no tiene la mejor tablet porque no es el líder. Pero ¿cómo venden? Eso sí, son unos genios en cómo venden y cómo tú pagas 35% más por un teléfono que la pila se le acaba a las 4 de la tarde. Y eres feliz. Eso es increíble. La muerte número uno de todos los emprendedores en el mundo, la muerte número uno, y estos datos poca gente lo sabe, es que no saben vender, no saben vender.